Cuando más necesita Me encontré con tu amor Me encontré con el calor De tu mirada Fuiste luz a mi esperanza Y mi sueño fue adorarte Alcanzar contigo el cielo a cada instante Voy a amarte A golpes a este amor no vence nadie Tú conmigo No importa lo que diga el tiempo ni el destino Yo quiero de tu mano descubrir Nuestro camino Como el aire Como el río Tú conmigo Viajando un mundo donde no existe el olvido Tocándonos el alma sin pensar En un suspiro Para siempre Tú conmigo Cuando más necesitaba Me encontré con tu amor Me encontré con el calor De tu mirada Fuiste luz a mi esperanza Y mi sueño fue adorarte Alcanzar contigo el cielo a cada instante Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte A golpes a este amor no vence nadie Tú conmigo Tú conmigo No importa lo que diga el tiempo ni el destino Yo quiero de tu mano descubrir Yo quiero de tu mano descubrir Nuestro camino Como el aire Como el río Tú conmigo Viajando un mundo donde no existe el olvido Tocándonos el alma sin pensar En un suspiro Para siempre Para siempre Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo